Parasatvamiva. Vamos a empezar un nuevo libro de los cinco libros de Moisés y este es sin duda un tipo de libro diferente al que tuvimos en el último libro. El libro de Levítico está lleno de leyes interesantes aunque el libro de Levítico terminó con un par de historias extraordinarias y algunas advertencias muy, muy queridas para aquellos que aún no han decidido si quieren llevar una vida santa o no. Dios simplemente lo estampa en la realidad de que cualquiera que no lo haga simplemente tendrá que pagar la cuenta en algún momento u otro. Pero la verdad sea dicha, dicen los sabios, ¿por qué no se menciona literalmente a Genome en la Torah misma? Una de las razones que explica el Rambam es que el sufrimiento que una persona experimentará en su vida. Si no sigue la Torah, está detallado en la misma Torah escrita por Moisés hace miles de años. En la Parasatvamiva, las penas son castigos de este mundo. Y cualquiera que haya visto mis conferencias en los últimos diez años sabe que he hablado de mi historia personal discutiendo los diferentes niveles de sufrimiento que hemos soportado gracias a Dios. Y ciertamente el sufrimiento tiene muchas bendiciones, si realmente entiendes lo que hay detrás de él. Y eso es una de las cosas que realmente aprendemos de la Parasatvamivar. Al principio, cuando miramos la Parasatvamivar, comienza con un mandamiento de Dios para hacer un censo. Ahora, una de las cosas que los sabios nos enseñan es que vemos que Dios le pide a Mosé o le ordena a Mosé hacer un censo varias veces. No es que Dios no lo quiera, el necesitará saber cuántas personas hay porque obviamente él es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente. Está en todas partes. No tiene limitación. Pero quería mostrarle a Amgisrael que los ama. Y una forma de expresar amor es cuando te importa. Importa cantidad. Importa calidad. Las personas que aman el dinero suelen revisar regularmente sus cuentas bancarias, sus carteras de acciones, sus bitcoins y cualquier otro activo que tengan. A veces verás a la misma persona mirando su móvil tres o cuatro veces durante ese día solo para ver si algo ha cambiado en una de esas cuentas. Su amor por el dinero es la razón principal detrás de ello. La gente que se preocupa por las cosas las cuenta. Y una de las cosas que Asem quería mostrarnos varias veces a lo largo de la Torah es que nos ama y nos está contando. Sin embargo, además de eso que hemos discutido en años anteriores, podemos observar que hay mucho que aprender de los nombres y los números en este contexto específico. Observamos que, en primer lugar, el censo tiene condiciones específicas. Este censo incluye a todas las tribus, excepto a la tribu de Leví, que no se cuenta en el censo. Déjame saber lo que piensas, y asegúrate de compartirlo, porque otras personas necesitan aprender también.